Este es un 2012 Jeep Grand Cherokee. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor con seis cilindros. Las características incluyen radio del satélite sin comerciales, aire acondicionado, indicador de temperatura exterior, una bolsa de aire lateral para el conductor, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, un asiento trasero plegable, control de estabilidad y este vehículo tiene menos de 15,000 mías. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.